Hoy, 16 de febrero, recordamos el nacimiento de Jeffrey Ling, nacido como Ragnar Godfrey Linde. Nació el 16 de febrero de 1909. Falleció el 24 de noviembre de 1995. Jeffrey Ling fue un actor de cine y teatro estadounidense que trabajó principalmente durante la Edad de Oro de Hollywood y se estableció como uno de los principales talentos de su tiempo. Nacido y criado en Massachusetts, asistió a la Bates College antes de trabajar como profesor. Fue elegido para actuar en su primera película en 1938, lo que convenció de mudarse a Hollywood, California. Su segunda película, Four Daughters, de 1938, lo impulsó a la fama nacional con dos secuelas, Four Whites, de 1939 y Four Mothers, de 1941, con Ling repitiendo su papel en cada uno de ellas. Junto con Daughter Courageous, de 1939, que incluía el mismo elenco, pero tenía una historia diferente. Estuvo en el centro de la controversia de proyección de lo que el viento se llevó de 1939. Fue conocido como el principal contendiente para interpretar a Ashley Wilkes. Sin embargo, el director finalmente eligió a Leslie Hogwarts en su lugar. A Ling se le pidió que se uniera a James Cuddy y a Humphrey Parker en The Rotten Twenties, de 1939, un gángster nerd que le valió elogios de la crítica. Su éxito continuó con películas como The Fighting 69, de 1940, en la que interpretó a la poeta-soldado Joyce Kilmer, junto a Cuddy. También It All Come True, de 1940, All This and Having Two, de 1940, y Million Dollar Baby, de 1941. Su carrera cinematográfica quedó en suspenso para el draft de la Segunda Guerra Mundial, donde recibió una estrella de bronce por su servicio en Italia y Austria como capitán de inteligencia de combate. Regresó a la pantalla en 1948 y participó en la notablemente exitosa A Letter to Three Whites, de 1949, que pasó a ser nominada a Mejor Película en Premios de la Academia de 1950, en horario de máxima audiencia. Un año más tarde se unió al elenco de Hound Town Story, de 1951, junto a Marilyn Monroe. Sus créditos posteriores en la carrera cinematográfica e incluyen Butterfield Eight, de 1960, junto con Elizabeth Taylor y Lawrence Harvey, y Tony Rohn, de 1967, con Fran Sinatra. Lynn también comenzó a actuar en Broadway y apareció en obras como Annie Wednesday, de 1966, y Dinner I Eight, de 1967. Más adelante en su carrera encontró un éxito de crítica mixta en la televisión, protagonizando programas de éxito como Robert Montgomery Presents, Your Chows of Chows, My Son Chip, con el joven Martin Houston, y Lutz Video Theater. Jeffrey Lynn murió en noviembre de 1995 en Bumba, California, por causas naturales, y fue enterrado en Forest Laugh Memorial Park, en Hollywood Hills. Esto fue parte de la vida del actor de cine y teatro estadounidense, que trabajó principalmente durante la Edad de Oro de Hollywood, y se estableció como uno de los principales talentos de su tiempo. Jeffrey Lynn, recordando este 16 de febrero, parte de su trayectoria y su natalicio.